Me olvidaba que eras tú el que no quería ser despedida Y sigo siendo la misma noca, entre sus amas me perdía Sin de cuenta soy distinta, que ya yo era que te quería Y sigo siendo la misma noca, entre sus amas me perdía Sin de cuenta soy distinta, que ya yo era que te quería ¡Equilidia! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Equilidia! ¡Un aplauso para vosotros! ¡No me olvidaba que eras tú el que no quería ser despedida Ese día de que me tomo a tomar parecido en él ¡Cantos formas una llanidad de muerte! ¡Equilidia! 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 ¡No me olvidaba que... ¡Gracias! 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 Te voy a dejar enamorarte Desde mí, cada vez que me miro para subir Se me cortan los labios a ti Y la luz me pinta los ojos Mírame cada vez que te vayas en ti Cada vez que prefiero morir Cada vez que me ve, te sentí Cada vez que te vayas en ti ¡Bravo! ¡Bravo amigo! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!